Buenos días a todos, mi nombre es Tatiana Stanisic. Este trabajo fue realizado junto con Mariana Verdun. La ponencia se llama Embarazo, parto y puerperio de madres sordas, accesibilidad en el sistema de salud. Para empezar vamos a hablar sobre la maternidad y la discapacidad, el rol histórico de la mujer que fue siempre asociada a los trabajos domésticos y a un rol meramente reproductivo. Este rol en el caso de las mujeres con discapacidad, que se las consideraba y se las sigue considerando en muchos aspectos como infantilizada, se le suma su condición de mujer y la discapacidad y esto genera una doble discriminación que tienen que afrontar estas mamás con discapacidad. Con respecto también a la accesibilidad en el sistema de salud, se encuentran con diversas barreras que vulneran los derechos sexuales y reproductivos. Con relación a la sordera, vamos a mencionar ahora algunos conceptos básicos. Dentro de la sordera existe la hipoacusia, que son personas que tienen restos funcionales auditivos, pueden escuchar algunos sonidos y palabras y también pueden emitirlas. Y por otro lado tenemos a las personas sordas profundas, que no pueden escuchar ningún sonido. La sordera tiene distintas causas, distintos por qué. Hay personas sordas que son sordas por genética, hay otras por enfermedades. También algunas personas sordas hipoacusias pueden emitir sonidos, pueden emitir palabras, otras no. Depende mucho de la estimulación que hayan recibido, de si las familias son oyentes o son sordas, etc. La comunidad sorda tiene una identidad muy fuerte y esta identidad se ve reflejada por la lengua de señas. La lengua de señas es la lengua natural y primera, materna, de las personas sordas. En nuestro país, Uruguay, esta lengua está reconocida como lengua oficial desde el año 2001. También esta ley lo que prevé es que en todos los servicios del Estado debe haber un intérprete de lengua de señas para asegurar el acceso a la información y comunicación de las personas sordas. El intérprete lo que hace es mediar en la comunicación, es decir, es un puente de comunicación entre una persona oyente y una persona sorda y viceversa. Es fiel a la comunicación, es neutral, es objetivo, no interviene en la comunicación. A diferencia del mediador sordo, que el mediador sordo es un profesional sordo que sí puede intervenir en una comunicación entre una persona sorda y una persona oyente o incluso trabajar junto con el intérprete para que la comunicación entre las personas oyentes y sordas sean eficaces. ¿Por qué es necesario esto? Porque hay muchas personas sordas que no acceden a la lengua de señas o que tienen un nivel de lengua de señas que no es el estandarizado y muchas veces no pueden comprender correctamente la lengua de señas y también tienen grandes dificultades para acceder a la lengua escrita y a la lectura. Por lo tanto, esto también dificulta mucho el acceso a la información. Por otro lado, hay un mito que es que todas las personas sordas pueden leer los labios. Esto no es así. Hay algunas personas que sí, pero porque han recibido un entrenamiento específico para eso y se tienen que dar ciertas condiciones del entorno, como por ejemplo, que la persona que habla no tenga bigotes, que module bien, etc. Bien, distintas son las barreras que tienen que afrontar las madres sordas en los centros de salud. Muchas veces los profesionales de la salud no saben cómo actuar frente a una mujer sorda, o una mamá sorda, y les gritan, o les escriben, o les intenta gesticular, y todas estas voluntades de comunicación la mayoría de las veces son ineficaces. Hay otros profesionales que ni siquiera intentan comunicarse con las madres, lo cual es todavía peor o dificulta más la situación. Las madres sordas vienen con bastantes vacíos de información. Esto está dado por la trayectoria educativa, por la situación familiar, social, etc. Tienen muchos vacíos de información y muchas veces los profesionales dan cosas por sentado. Y esto es un error porque las mamás sordas muchas veces no saben cómo se tienen que alimentar, cuántos son los controles, cuánto dura un embarazo, cuáles son los pros y los contras de un parto natural, de una cesárea, etc. Cómo tomar cierta medicación. Tienen muchas dificultades en este sentido que muchas veces los profesionales lo dan por sentado, o le dan simplemente, por ejemplo, el carné de control de embarazo y la mamá no sabe ni por qué, ni para qué. Falta una explicación adaptada a esa mamá. Por otro lado, están los prejuicios por partes del profesional y los otros funcionarios de la salud, de que es una mamá sorda, de que no va a poder, de que no entiende, entonces al no entender no se va a poder hacer cargo de su hijo. Vamos a necesitar de un oyente que pueda hacerse cargo de esta situación y poder transmitirle a ese oyente toda la información. Y ahí aparece una mamá oyente o algún otro familiar oyente que desplaza un poco a la mamá sorda en su rol materno y recibe ella toda la información y recibe ella todas las indicaciones. Muchas veces ese referente oyente familiar no maneja la lengua de señas, por lo tanto, la información nunca le va a llegar a esa mamá sorda o le va a llegar de una manera incompleta. Entonces, quien va a seguir yendo a las consultas pediátricas va a ser ese referente oyente, quien va a responder a las preguntas del médico va a ser ese referente oyente y la mamá va quedando a un lado. Esto es lo que se ve en el trabajo en policlínica y es una barrera bastante grande, que es un tema de derribar prejuicios y sobre protección también familiar. Por otro lado, otra de las barreras que surgen es el acceso del intérprete a las consultas. Muchas veces los profesionales de la salud plantean yo me entiendo con mi paciente, yo le hablo fuerte y voy a poder comunicarme con él. Y esto no es así. Además, agregamos que las personas sordas, por toda su historia, están acostumbradas a hacer que sí con la cabeza, hacer que sí el movimiento de cabeza, diciendo sí, sí, entiendo todo, y en realidad no están entendiendo. Adoptan esta actitud un poco como un escudo, digamos, para que el médico, como respeto también al médico, a lo que está diciendo el médico, a no quedar en evidencia de que no saben, a no quedar en evidencia, aunque no pueden preguntar, que no saben leer, dicen a todo que sí y después se van de la consulta sin comprender realmente lo que pasó ahí dentro. Como facilitadores en la consulta médica, es importante tener materiales adaptados, videos explicativos, imágenes en las consultas. La visual es fundamental en la persona sorda, el canal de comunicación y de recepción de información es la visual, por lo tanto es importante tener material adaptado para que ellos puedan ver y puedan entender lo que sucede en la consulta. Los tiempos de la consulta son diferentes, sobre todo si tenemos un intérprete de lengua de seña más un mediador, los tiempos son más extensos, hay que respetar esos tiempos, hay que hablarle a la persona sorda cuando la persona sorda está mirando al intérprete. Por ejemplo, si la persona sorda se está bajando de la camilla ginecológica, se está poniendo la ropa, no le podemos hablar en ese momento, tenemos que esperar a que termine de vestirse, esperar a que se vuelva a sentar, a que mire, haga contacto visual con el intérprete para ahí reanudar la consulta y explicarle lo que haya que explicarle. Es necesario tener clases de parto adaptadas, el ingreso a las consultas del intérprete por supuesto es fundamental, sensibilizar a todos los profesionales de la salud para relacionarse con personas sordas. Como facilitadores de la consulta con un usuario sordo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En la sala de espera es importante informarle al usuario qué número tiene, es importante que los administrativos sepan que hay una persona sorda, que el personal de salud sepa que hay una persona sorda esperando. Muchas veces pasa que terminan las consultas y queda ahí la persona sorda esperando y pasa mucho después de lo que debería o en algunos casos no es atendida porque el tiempo ya se terminó y el profesional se fue. Dentro de la consulta es importante evitar los tapabocas, no hay que hablar de espalda, no hay que gritar, hay que evitar dirigirse al intérprete, el médico y los profesionales de la salud. Tienen que dirigirse al usuario sordo, a la mamá sorda, no se tienen que dirigir al intérprete. Si les van a dar una receta, una medicación, lo que sea, se lo tienen que dar al paciente sordo, no al intérprete. Es importante utilizar imágenes, escribir indicaciones cortas, claras, concretas, mostrar qué medicación tienen que tomar, qué cantidad, hacer dibujos si es necesario. El intérprete se ubica al lado del médico, frente a la persona sorda. Siempre el intérprete tiene que estar en contacto visual con la persona sorda. En el caso de un control de embarazo, cuando la mamá está en la camilla, el intérprete se ubica en la cabecera. Con respecto también a los controles de embarazo, es importante poder utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, el ultrasonido con vibración, esto que hace que la mamá pueda sentir las vibraciones de los latidos del corazón de su bebé. Esto es muy importante porque no solo genera emoción en esa mamá, sino que genera vínculo con su bebé. Por otro lado, cuando el médico va a realizar algún procedimiento, va a revisar a esa mamá, es importante antes de empezar, avisarle a la mamá. Esperar a que el intérprete le transmita el mensaje y que ella asienta, que ella esté de acuerdo. Hay que respetar estos tiempos de comunicación. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles un video de una usuaria sorda, de una mamá sorda, en donde ella cuenta su experiencia en parto con intérprete y sin intérprete. En mis primeros dos partos no había intérprete y yo no entendía nada. Sí me acompañó mi madre, pero me hablaba oralmente y yo no entendía nada. Ellos nacieron, todo bien, después tuve a mi tercera hija, sí había una intérprete, la misma intérprete que trabajaba en la policlínica y ella me acompañó. Nunca me voy a olvidar que en el Hospital Pereira Rosel, cuando fui, obviamente yo necesitaba un intérprete y me dijeron que no podía pasar con la intérprete y yo me puse furiosa y me puse a reclamar que necesitaba pasar con el intérprete. La intérprete también le explicó su rol y bueno, pudimos entrar las dos. Ahí empezó el control del parto. Luego en la sala de preparación para el parto, yo estaba con mi pareja y con la intérprete. Estábamos los tres juntos y hablábamos de una manera muy clara. Todo fue muy claro. Para mí el último parto fue el mejor porque tenía toda la información, me explicaban el nombre de cada cosa, me explicaban todo lo referente a las vacunas. Estaba muy tranquila porque tenía la explicación de todo. Para mí la última fue mucho mejor que las dos primeras. En las dos primeras para mí fue muy sacrificado y en la última fue muy bueno. Es muy importante contar con el intérprete. A modo de conclusión, existen distintas barreras que la mamá sorda tiene que afrontar en los servicios de salud, sobre todo comunicacionales y actitudinales. Hay muy poca capacitación a los profesionales de la salud y pocas herramientas adaptadas para atender a esta población. Es necesario realizar clases de parto adaptadas, material ilustrativo y visual, videos explicativos y sobre todo empoderar a los papás sordos en todo el proceso de embarazo, parto y puerperio. Les dejamos nuestros correos por si ustedes quieren comunicarse con nosotras y poder tener un intercambio mayor sobre estos temas. Muchas gracias a todos. Gracias.